Hola, soy Laija Lucifer y hoy vamos a continuar con los estudios alquímicos para los que son nuevos. Aquí exploramos los símbolos y elementos que se encuentran en alquimia para ver cómo los podemos integrar en nuestra vida cotidiana, para integrarlos y poder avanzar en todas las cosas y cuestiones de nuestra vida, ¿ok? Entonces, en este caso tenemos Marte. Primero, obsérvenlo, pregúntense qué es lo que más le llama la atención. Revisen un momentico. Y bueno, vamos a iniciar. Entonces, primero, triángulo, que como vimos en la carta del Sol, nos habla de fuego. Marte, por sí, pues nos implica eso, como fuerza, fuego, energía, ¿cierto? Y también está este símbolo, pues con la mano, ¿no? Esta posición de poder. Entonces, Marte nos implica lo que es poder, disciplina, por ejemplo, también cambios radicales, ¿listo? También con el trueno tenemos eso. En el sentido de, cuando no estamos administrando bien lo que sería la energía de Marte, puede ser muy destructiva. Puede traer mucho caos, puede traer mucho conflicto. Marte está relacionado, por ejemplo, con el dios de la guerra, que es Marte. Y es precisamente eso. Cuando estoy cansado de algo, ¿cómo voy a actuar? Desde un modo, por ejemplo, destructivo, o voy a aprender a canalizar esta energía de cambio para transformar, pero no desde la destrucción como caótica, sino con una causa, por ejemplo, o con un enfoque, o con un plan de acción. ¿Ok? Esa sería la cuestión. Entonces, Marte nos ayuda mucho a trabajar lo que sería la disciplina. Si eres una persona que tal vez está ahí como, eh, no quiero hacer mucho, Marte te ayuda a conectar con ese poder. Lo mismo que el sol, ¿sí? Pero, pues, sí hay que tener un poco de cuidado con lo que es Marte, porque ya cuando es demasiado Marte es como, eh, vamos a lo que rase. Quiero dolor. Pero, por ejemplo, para energía que requiera, por ejemplo, hacer ejercicio, o hacer este tipo de actividades ya físicas como más fuertes, sí se puede implementar mucho Marte. Sí, trabajar lo que es la energía de Marte. Y un mudra que se podría utilizar sería el shuni mudra, que viene a ser así. Sí, entonces puedes hacer, antes de hacer ejercicio, y conectar con Marte. Vamos, Marte, dame el poder. Y listo. Entonces, tenemos Marte. Vamos a verlo como en las otras cartas, que lo está relacionando, como mostrándoles cada uno. Entonces sería esto, como el poder personal, pero también las causas sociales. Marte también va mucho a eso. Ya se empieza a relacionar ese poder personal hacia el exterior, ¿sí? Por lo mismo, el dios de la guerra, ¿no? Entonces, una guerra como se hace, pues, con otras personas. Entonces, es como esa interacción de esta fuerza, ¿sí? Entonces, también, ¿cómo voy a utilizar este poder para hacer cambios en mi sociedad, en lo que me está rodeando, en lo que está sucediendo, listo? Tenemos Marte con la Luna. Podría ser, por ejemplo, el hecho de, te estás dejando ir o llevar demasiado por tu enojo. Te estás dejando llevar por el resentimiento, o por las ganas de una destrucción, de caos, de conflicto. Pero desde ese punto ya como no puedo manejar mis emociones, entonces voy a entrar a pelearme con todo el mundo, ¿sí? Entonces, empieza a cuestionar eso. ¿Qué parte en tus emociones está mostrando Marte? Que es como, quiero un cambio, pero lo estoy buscando de una forma agresiva, ¿sí? No estoy conectando con mi poder personal, sino es como, ok, voy a destruir esto para poder hacer un cambio, ¿sí? Y pues también hay que tener cuidado. Nuevamente, no es como que Marte sea algo negativo, sino es el hecho de cómo lo estamos usando, cómo está integrándose en nuestra vida. ¿Listo? Tenemos Mercurio. Nuevamente acá, yo estoy pensando mucho en lo que sería el hecho de cómo estoy canalizando con otras personas este conflicto, ¿sí? Este conflicto que estoy viendo en el mundo, por ejemplo, cómo lo estoy expresando, cómo estoy canalizando estas ganas de cambio. Es que Marte para mí implica mucho eso, como quiero destruir, quiero cambio, quiero acción, ¿sí? Porque al final una guerra, ¿por qué nace? Porque es como un deseo tanto de un cambio social, por ejemplo, o un cambio de estructura o un cambio de interacción entre las personas. Entonces, esa es la cuestión. Es cómo estoy comunicando esto, ¿sí? Y, por ejemplo, estoy usando mis palabras para generar cambios, pero que sean cambios desde dónde, ¿no? Entonces, es muy importante revisar eso, parar un momento y preguntarnos, ok, ¿desde dónde estoy comunicando esto? ¿Lo estoy comunicando desde el resentimiento, desde el odio, desde el miedo, desde la tristeza, desde dónde? ¿Sí? Por eso, nuevamente, tenemos las emociones y todo esto se canaliza. ¿Cómo lo estoy expresando? ¿Cómo estoy expresando todas estas emociones? ¿Cómo estoy mostrando mis emociones en el día a día? ¿Sí? Desde este poder, desde lo que deseo. Es que Marte nos impulsa a actuar, ¿sí? Es como, ¿sabes qué? Quiero hacer esto, quiero este cambio, quiero traer esto, quiero... ¿Sí? Por eso les digo que es muy bueno trabajarlo, por ejemplo, para hacer ejercicio o para cuando necesitas esa voluntad de quiero transformar esta situación. Ahí es cuando puedes utilizar esta energía, porque es como, ok, voy a aprovechar que está acá y me voy a impulsar, ¿no? Voy a generar un cambio a través de esta energía. Y tenemos lo que sería Venus, que sería el placer. Entonces, hmm, buena pregunta. ¿Cómo mezclamos Venus y Marte? Ah, no me dirás. Aunque miren que es muy curioso, porque en realidad en la mitología, Venus, Afrodita y Marte están muy entrelazados. Y es muy curioso, porque en realidad ellos siempre se han visto como la pareja que quería ser, ¿sí? O sea, realmente ellos se unen. Si mal no recuerdo, ¿no? Después alguien sí sabe de mitología y yo estoy diciendo todo mal, me avisa. Pero bueno, el caso es que, si mal no recuerdo, realmente ellos dos eran una pareja que se amaban. Sí, o sea, era como, no sé, como que uno escucha a Zeus, siempre está engañando a Hera, ¿no? Pero en este caso ellos dos realmente querían estar el uno con el otro, ¿sí? Y es eso, como en el amor y en la guerra no hay reglas, por ejemplo, ¿sí? Es como esas frases que siempre están uniendo. Como la pasión y la guerra siempre van de la mano, ¿sí? El mito también de, bueno, no me acuerdo, lo de la guerra de Troya, creo que es, que todo nace por una mujer, ¿no? Entonces es eso, es como esa pasión desbordada que yo quiero canalizar, que voy a usar y entro a la guerra por esta misma pasión, ¿sí? Esta pasión es lo que me impulsa, esta pasión es lo que me hace generar los cambios que deseo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se relaciona a eso? ¿Cómo se relaciona a esa pasión que tienes en este momento? Y cómo la estás canalizando, cómo la estás expresando, cómo la estás sintiendo, cómo está dentro de ti. Y en la alquimia se habla mucho de esto, en el sentido de, es la relación de los opuestos, ¿no? O sea, es como esta destrucción, mientras que Venus sería como esta creación, es lo que quiero disfrutar, lo que quiero sentir. Y es, literalmente, es como el femenino se encuentra en Venus, ¿sí? Y el masculino en Marte. Entonces, por ejemplo, cuando uno está trabajando la energía femenina, va a trabajar con Venus, ¿sí? Va a trabajar con esa sensualidad, con ese placer. Mientras que cuando está trabajando la energía masculina es con Marte. Y nuevamente, está el hecho de que ambos se pueden llevar al extremo. Tú puedes llevar lo que es el placer a un extremo y terminar en detrimento. Lo mismo pasa con Marte. Donde cuando encuentras el equilibrio es que se encuentra esa armonía y esa belleza que al final es lo que se buscaba, por ejemplo, en el mito de ellos dos. Donde es como, ¿cómo integro ambas partes? ¿Sí? ¿Cómo me uno en ambas partes? Entonces, ¿cómo uno mi opuesto? ¿Ok? Continuemos. La carta que se relaciona con Marte sería la carta de la torre. Y, pues, podemos ver también, tiene truenitos y demás. Y la carta de la torre, como les decía en un momento, es el hecho de la destrucción. ¿Sí? O sea, Marte es una energía que es muy fuerte. Es como, llegué acá, mi churria, ¿sabes? Estoy aquí y vengo a mostrar lo que soy. ¿Sí? Nuevamente, por ejemplo, si eres una persona introvertida o si eres una persona que tiende más a estar como bajando la cabeza, Marte te puede ayudar mucho. Si ya eres una persona que siempre se está imponiendo en las personas, entonces, regula el Marte. Empieza a regularlo en el sentido de, ok, tal vez, ¿cómo puedo bajar un poco este Marte que se encuentra dentro de mí? ¿Sí? Este dios de la guerra que está dentro de mí. Básicamente es eso. Entonces, tenemos el arquetipo que se relaciona con él, sería el guerrero. ¿Sí? Literalmente, el dios de la guerra. El dios guerrero, el que está en conflicto, el que está en caos. Entonces, tenemos en la luz, sería fuerza, disciplina, habilidad y como un deseo con impulso, ¿sí? Heroísmo, estoicismo y autosacrificio para conquistar el ego. Esa sería la luz. Y en la sombra es, estás intercambiando principios éticos por una victoria a cualquier costo, indiferencia del sufrimiento que se está infringiendo a otras personas. Como les decía, nuevamente, Marte, y como todo en esto, se puede ver desde un punto donde o lo estás aprovechando o estás dejando que te destruya, ¿cierto? Y esa es la cuestión. ¿Qué es lo que estás haciendo con el Marte? ¿Sí? Donde simplemente como por el deseo de destruir, vas a pasar por otras personas o vas a aprender a regular esta energía y por medio, por ejemplo, de tu poder personal, canalizarla y utilizarla. Donde, por ejemplo, hay algo que me gustaría hacer en algún momento que lo he estado pensando, pero es un proyecto que tengo en mente que se llama eso, como el guerrero en el jardín. ¿Sí? Entonces, no sé si han visto esa frase, ¿qué es eso? Como aprende a ser un guerrero en el jardín. Donde es como el hecho de cómo aprendo a tener todo este poder, ¿sí? Y a tener este autodominio, este manejo sobre mí, este deseo de crecimiento, porque al final para mí los guerreros es eso, es el que está mejorándose, el que está mejorando su arte, el que está mejorando lo que está haciendo constantemente, ¿sí? Conquistando el ego. Y cómo aprendo eso en medio de un jardín, ¿sí? O sea, no utilizándolo como un poder destructor, sino un poder de creación. Y ahí volveríamos a esto, al hecho de cómo me vuelvo un guerrero en medio del jardín, en medio del placer, en medio de la tranquilidad, ¿sí? Donde integro ambas energías, donde puedo estar tranquilo en mis emociones, pero también en mi poder personal, ¿sí? En ser lo que soy y aprender a aceptar todo este poder, porque al final la cuestión también es esa. ¿Tú qué estás haciendo con este poder, ¿sí? ¿Qué estás haciendo con esto? Estás, por ejemplo, estás desbordándote en esta energía caótica, es como, ah, ok, quiero destruir, ¿sí? Y voy y me pongo a echar chismes y me pongo a generar caos y conflicto, porque al final pensemos en eso. La torre es eso, es ese caos donde es como, pensaba que tenía una estructura, la rompo. Entonces, ¿cómo voy a romper las estructuras que me están rodeando, ¿sí? Y nuevamente, ¿desde qué emoción realmente estoy actuando sobre este Marte? Entonces, ¿es una emoción de miedo, de tristeza? O, por ejemplo, quiero hacer cambios, pero que sean cambios que tengan un impacto social. Por ejemplo, entonces, las marchas pacíficas o todas estas situaciones donde uno puede ver este poder que es como, quiero cambio, quiero caos, quiero destrucción, pero viene desde un punto diferente, ¿sí? Donde tú puedes entrar a la guerra simplemente por el hecho, ah, quiero entrar a la guerra, no, o quiero ser un guerrero, quiero ir al Valhalla, o entrar realmente y decir, ok, ¿qué es lo que quiero hacer con esta guerra, ¿sí? Si entro a esto, ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo? O, ¿cómo hago para que la guerra no sea destructiva? ¿sí? O sea, hay tantos factores que revisar que es como, Pero bueno, entonces, esta sería todo por hoy para Marte, espero que les sirva, recuerden esta semana preguntarse eso, es como, ese desborde de emociones para mí es mucho, es como, me estoy dejando llevar por el caos, me estoy dejando llevar por esta ira, me estoy dejando llevar por estas emociones desbordadas, o estoy aprendiendo a manejar mi ego, ¿sí? Estoy aprendiendo a conocerme, a manejarme yo, a entender cuáles son mis detonantes, qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo, y, bueno, la leyenda que viene con esta carta de la torre sería Rapunzel, y, pregóntense eso, es como, como, algo pequeño puede transformar tu vida, ¿no? Entonces, en el caso de Rapunzel, bueno, el príncipe llega, bueno, no sé si era un príncipe, creo que sí, pero el príncipe llega y la saca de esta torre, ¿cierto? Y de ahí todo su mundo cambia, entonces, ¿qué cambio que, por ejemplo, tú puedas poner como, ok, me abro al cambio para manifestar la vida que deseo, por ejemplo, ¿sí? O sea, si yo sé que quiero vivir una vida diferente, entonces, me abro a este cambio, me abro a este caos, donde nuevamente, no lo tienes que ver como algo negativo, todo viene desde tu perspectiva, si tú querías este cambio, pues, acepta también que hay cosas que tienen que irse, entonces, tal vez, pregúntate durante esta semana, ¿qué cosas no he querido soltar? ¿qué cosas no he querido dejar atrás por el miedo a este cambio? Por el miedo a que mi estabilidad se entre en un desbalance y con eso cojo mi poder nuevamente, vuelvo y hago y transformo lo que yo quiero hacia lo que yo quiero, hacia la vida que yo deseo vivir, ¿ok? y bueno, ahora sí, ahora sí termine, entonces, pues nada, muchísimas gracias por estar aquí, espero que les vaya muy bien y nos vemos pronto, chao.